No se salía hasta todas las escenas, no se contaba nada, no listo. San Juan de Alicante se ha convertido en el epicentro de la enfermería pediátrica con la celebración del IV Congreso Nacional de Asociaciones de Enfermería Pediátrica. Del 3 al 5 de octubre, más de 200 profesionales del sector se han reunido para abordar los avances en el cuidado infantil y adolescente. Pretendemos que este Congreso sirva como espacio para el diálogo de los enfermeros pediátricos, para compartir vivencias, pero sobre todo para avanzar como profesionales de la salud infantil, actualizar conocimientos, difundir nuevos avances en la investigación e intercambiar experiencias. El lema del Congreso, Crecemos mirando al futuro, refleja una visión clara de mejorar la atención a los más jóvenes, con un enfoque en la formación y el desarrollo de la especialidad. Uno de los temas más destacados fue la necesidad de reforzar la presencia de enfermeras pediátricas en la atención primaria. Actualmente hay dificultad de que las enfermeras pediátricas accedan a la atención primaria y necesitamos que haya enfermeras pediátricas en atención primaria, porque son las profesionales que mejor formadas están para atender al niño y su familia. Las enfermeras pediátricas estamos en todos los ámbitos donde haya niños, ya sea en atención especializada, desde el primer momento en el que nacen, realizando la reanimación neonatal, pasando por la unidad de neonatos, luego ya en atención primaria, en las unidades de pediatría, unidades de crónicos, crónicos complejos, oncología, trasplantes, y luego también otro ámbito de la enfermería pediátrica es la enfermería escolar. El evento no solo ha sido un espacio para la actualización profesional, sino también una plataforma para exigir mejoras. Entre las peticiones más repetidas, la implementación de la categoría de enfermería pediátrica en toda la comunidad valenciana y la contratación de más especialistas. Lo que necesitamos es ser oídos o escuchados y que implementen las instituciones que luego tienen que hacer que nosotros trabajemos adecuadamente en cada uno de los sitios, que aumenten el número de especialistas para que podamos trabajar con mayor calidad. Es una lástima porque desde el Ministerio hay un esfuerzo muy grande por formar especialistas, a pesar de que son escasos, pero existe ese compromiso de formar especialistas y si luego en la administración pública no se pide esa cualificación para trabajar, pues estamos derrochando un dinero que es de todos. El Congreso no solo puso en valor el papel de la enfermería pediátrica, sino que también destacó la importancia del asociacionismo profesional para hacer frente a estos desafíos. Un ejemplo de ello es el crecimiento de la Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica. Es una satisfacción para San Juan, para el municipio, que gente de toda España relacionada con la enfermería pediátrica pueda conocer nuestro municipio, pueda conocer este complejo de previsión sanitaria nacional, que las puertas están abiertas para volver cuando quieran, que seguro que volverán. Con un enfoque en la calidad de los cuidados, la seguridad del paciente y la colaboración entre profesionales, el IV Congreso Nacional de Asociaciones de Enfermería Pediátrica se consolida como un referente para la especialidad, un espacio para crecer, aprender y, sobre todo, seguir mirando al futuro con optimismo.